La lucha comenzó, cierrele joven ingeniero Aquí ya para que presentamos, son los que llegaron a la final Los que con malas artes llegaron Este heavy metal que que poco orgulloso se debe de sentir Fue el luchador su hermano, el negro casas Por eso me gusta que el Puma Jerry Estrada lo trate de esta forma Y aquí aparece con la música de fondo Latin lover que tuvo miedo Y hasta que ve golpeado su compañero dice Ah caray, pues tengo que salir Pero es chillón Mira, ni parece gente de Monterrey Porque toda la gente de Monterrey es buena persona Es gente trabajadora, emprendedora Y este no es más que un vil chillón Aunque me trabe la lengua Aquí está El más chillón de Monterrey La cosa La nena La pilota ¿Qué te pasa mi querido Arturo? Aquí llega Ídolo de Monterrey Además de un físico impresionante ¿Es de tu familia? ¿Quién? Latin lover que te dice No son mi familia, pero son técnicos Pero por eso Yo lo sé Tú también eres contorno Cualquier argumento que digas A favor de los rudos No te va a servir Porque ha llegado el momento de la verdad La lucha final La lucha en donde se verán Verdaderamente las fuerzas De quién es el jefe Si el emperador rocanrolero O el ídolo juvenil Heavy Metal Yo por lo pronto exijo Que se vaya a troticazas El cotorro estorba Que se quede el maestro tirantes Mi querido Andrés Y mi querido Arturo No, mira El ingeniero de audio Es el que habla Pero la verdad En otro planeta ¿Tú qué ves, Andrés? Bueno, pues ya está sangrando Heavy Metal Impresionantemente Por la nariz Por la boca Ha sido un claro madruguete Por parte de La Parca Y Jerry Estrada No se ve por dónde Puedan reaccionar Esos técnicos Hay que recordar Amigos aficionados Que esta lucha Es a dos de tres caídas Y apenas En este momento Está sonando el silbatazo El hombre que tiene el silbato Se ha quedado dormido Más de dos horas Señor Despierte, despierte Ya lo estamos despertando Aquí estamos viendo Al hombre de la comisión Que se quedó dormido Mi querido Arturo Pues despiértalo Bueno, pues aquí tenemos Por lo pronto Que no me hicieron caso Mi licenciado Antonio Peña Es tan necio Como los de la comisión de lucha Ahora le llamamos Polo Y Polito Es más necio Que no me usted Y me aquí necesidad Si son dos contra dos Con un referee Y tan de buena calidad Como el tirante se brava Mire Pero aquí le están dando Merecido a estar llorando Peor El cotorro Casas Por ver A su chillón hijo Cuando la piojera En la cabellera Mire nada más Aquí el cotorro contando Y mientras tanto Bill descontón Al nene Latin lover Tú hijita hace rato Nena ¿Verdad Andrés? Sí, un ratito Pero estamos listos aquí Para ver a la parca Ahí Un derechazo bien aplicado Por parte de la parca Ahora le repite la dosis Qué bien Por parte de la parca Y ahí el tirante Ayudando a la parca Pero pues esto es normal Por parte del tirante Mi querido Jesús Mira Ya lo dije una vez Y lo voy a repetir Para que se le quede grabado A todos los rus Y a Arturo Rivera Principalmente Ya estamos viendo Cómo sufre heavy metal Sangrando de la frente Acrementemente Y aquí Es Jerry Estrada El que castiga Llega a su papá A defender El honor de la familia Y este que es Latin lover También Sube Sube Pero lo están castigando Lo que quería decir Rápidamente Es ¿Por qué tanto alegato De mi querido Andrés Maroñas Tanto alegato De Arturo Rivera De que si está Tropicazas Y que lo bajen Yo no estoy alegando Espérame Permíteme mi querido Andrés Pero yo no estoy alegando Ok Nada más para aclarártelo Porque Arturo No lo quiere entender Tenemos al tirante Mandando a la escena Y vean lo que tratan A Latin lover No Ya tuviste tu oportunidad No Es que las fuerzas Las fuerzas están niveladas Están niveladas Porque mira De lado de los rubros Está el tirante Es decir Del lado de los técnicos Está Este El cotorro Casas Bueno y ahora Continuando con la lucha La gente dirá Quien tiene la razón Evidentemente Nosotros damos El punto de vista Pero el mejor punto de vista Es el de la gente Y a heavy metal Está yendo Pero extremadamente mal Aquí el Puma Jerry Estrada Es un duelo Que ha ido creciendo Jesús y Andrés Que en definitiva Ya está llegando Ya está llegando A límites Pues Terribles Ya Como dicen en la colonia Esto ya calienta Porque sangrarlo De esta forma Más Lo que está haciendo La parca Estos no perdonan La traición Y Latinlover Encara a la parca Pero es Mucho monumento La parca Para tan poca glorieta Latinlover Mírenlo Ahí va Jerry Se aparece Se aparece como Aparecen los saboneros En quincena Y Latinlover Queda tan dolido Como María Después de que La treparon A la camioneta Y vean Se va sobre el tirante Heavy metal ¿Qué tiene que ver? Si ¿Por qué no le reclama Su papá? Y aquí lo tienen Vaya Sotón Se lo merece Por ir a provocar Al inocente Tirantitos Uno Dos No solamente Aparece Latinlover Al cual le ponen Terrible golpe en el abdomen Y después cachetadas My Made in Turkey O sea Guajoloteras Mi querido Arturo Bueno pues Aquí está el tirantes Que como siempre Haciendo como que hace Y no hace nada La parquina Nacimiento Haciendo de las suyas Castigando A Latinlover Parquinocho Contándole sus mentirotas A Latinlover Cae en el engaño Lo está castigando Lo toma de los brazos Este Parquinocho Que es el Terror Allá en Guadalajara Y llega El emperador de Monclova Castigando Verdadera Este es un faul Que no vio No, no, no ¿Cómo va a ser faul? Bien Andrés Bien ¿Ya empezamos? Sí, no La verdad fue muy claro Y aquí Los rudos están llevando Ya la primera caída En forma ¿Cómo se grita? ¿Cómo se grita? Los rudos Los rudos Exactamente Los rudos Los rudos Los rudos Están dominando la escena Esos son los ganadores Son los verdaderos hombres Ante lo que queda Los despojos Del hijo del referi Cotorro Y Latinlover Ahora ¿Qué dices al respecto? Chillón ¿Ya te quieres llevar Mi querido Andrés? Digo Mi querido Arturo Lobo Rivera Bueno Vaya manera Bueno pues esta es la emoción Desde Poza Rica Por Televisa La caravana Tres veces estelar Triple A Andrés Andrés ¿Hay cambios para esta segunda caída? Bueno pues Nos vamos a la segunda caída Ahí el público está aventando El árbitro El árbitro Hipólito Gordova No te reportó cambios No Ni amonestados No no hay cambios Ni amonestaciones Hasta el momento Y sigue castigando Entonces El rudo la parca A este heavy metal Pero yo decía Que el público Empezó a arrojar objetos Y en el codo Le dieron a heavy metal Aunque no lo quiero disculpar ¿Es de tu familia? Porque no ha lucido No, no es de mi familia ¿Verdad que te preocupa? Entonces Pues sí Ya no estoy preocupado Mi querido Jesús Mi querido Andrés Sí, sí, sí Mi querido Arturo Ah ¿Yo también? Qué barbaridad Hasta yo salgo Ahí En Esos Dimes y diretes Bailando Con que Arturo Rivera Tanto alegato Hay que se bajen tropicazos Nada, nada Aquí Hay que demostrar Y ciertamente Ya ganaron los rubros La primera La primera Ya se cayó la dentadura Porque estamos al trópico Al coperro Cases Ay, Arturo De veras que tú Es más allá De lo que debe ser Aquí está Heavy metal Castigado por Jerry Strade Están castigando ahora La parca Pero llega el emperador De Monclova Para darle su merecido Al Latin Lover Que no se han visto No han podido hacer Absolutamente nada Sangrando ya Este que es heavy metal Usted lo puede apreciar Desde esta toma Que nos manda El director de cámaras Don Gregorio Núñez Castigando A heavy metal Castigando también Al fondo de su monitor A Latin Lover La parca Y bueno Pues parece decir Aquí Este emperador De Monclova Aquí yo soy El número uno Y también paisano Por cierto Mi querido Arturo La parca Porque también es De allá mismo Como dicen por ahí De la zona De las minas Zona de gente Trabajadora Monclova Aquí a Latin Lover Le está yendo muy mal Igual que en Monterrey Les dejamos esta imagen Bien así Que forma de regresar Por parte de los técnicos Esto es un manicomio La gente diciendo Latin Lover No usa desodorante Bueno pues aquí está la parca Que después de castigar A su propio tutor Está pagando las caro Junto con Su compañero Ese gran rudo Que lo acompaña La parca Que es castigado también Por Latin Lover Venga Venga Latin Lover Azótelo Dos veces de mi parte Pero aquí Le estaba buscando La vuelta a la esquina Mi querido ¿Conoces el reglamento? Si Cuando le pegan a un referee Viene de la descalificación Exacto Pero como es el pirante Pero si el cotorro Ya me hizo caso Ya le bajó Pero pues Le bajó de volumen A su radio Y esto tampoco se vale Pero cuando están entre hombres Vale la pena Vaya mortal Esto ya es duelo Más allá de lo que decíamos De los cánones deportivos Aquí Vamos a ver De qué cuero Salen más correas Esto si me gusta Matarile Lirlon Y tú te ves Andrés Bueno pues sensacional Ha sido el repunte De los técnicos En esta segunda caída Que a mi meta Le cuesta mucho trabajo Respirar Jala aire Por la nariz Y por la boca Ahí lo está ayudando Su compañero Latin Lover Y de seguir con ese ritmo Seguramente la lucha Se va a empatar Jerry Estrada Ya está sangrando también Por la frente Copiosamente Vamos a ver Qué es lo que hacen Los técnicos Mi querido Jesús Deudas de honor Son deudas Que se tienen que pagar Y aquí En la lucha libre A veces las deudas Se pagan con sangre Con honor Y ya por lo pronto Heavy Metal Se está sacando la espina Poniendo en su lugar Jerry Estrada Aquí viene Latin Lover Intentaba patadas El tirante de canguro Pero falla Pero falla Equivocando la táctica Sorprendiendo El de la experiencia Jerry Estrada Emperador de Monclova Lo pone ahí A disposición de la parca En la esquina De los irreflexibles Lo castiga a la altura Del pecho Con un buen manazo Y ahí trataba De dar patada Pero el que la recibe Es el propio Jerry Estrada Cuando Latin Lover Sacando la casa Giro quebradora Para poner en su lugar Al de Monclova Que pide Que pide esquina Ahí con la parca Hacen el relevo Ya viene la parquinha De un nacimiento Muy de cerca El tirante Es muy de cerca Este que es Pepe Cotorro Se equivoca la parca Vuelve a equivocar Por la agilidad Porque este si es Verdaderamente rápido Y la patada A la heavy La patada en reversa Para darle Un buen No me olvides A la parca Y le repite La dosis de patadas De violencia De dolor Para que sienta Lo que es Ser hombre Aquí en Poza Rica Mi querido Andrés Maroñas Bueno pues aquí La parca Quiere regresar Pero se ve también Muy diezmado La parca Aguantando heavy metal Un hombre que ha demostrado Que tiene carácter Y para ser triunfador Para ser grande Se necesita trabajar Y aquí lo está pagando Con sangre Aquí los rudos piden Pan aquí la parca Se pone a bailar Arturo Rivera Normal Normal Porque ya le bailoteó Todo el organismo A su rival Así que tenemos En esta que es La segunda caída En la final Del torneo De parejas Esta es a dos de tres Caídas Todas las demás Fueron a uno Y aquí responde Con la misma moneda heavy metal Y se pone a imitar Como no tiene recursos Se imita a la parca Estos son los técnicos Copian a los rudos Porque no son gente Más que de segunda Corrientitos Guácala de pollo Por lo pronto heavy metal Le está arreglando Su asunto latino A ver este Quiere bailar Como si estuviera En uno de esos antros Que frecuentaba Así es Se está enganchando Es buen luchador Cuando se lo propone Y ahora lo hace Con este enganche Bien Por Vítar Como le dicen Sus cuadernos De doble raya Patadas Que no producen Mayores consecuencias Pero que heavy metal Quiere aprovechar Para decir Que hubo foul Se queja El rey de Monclova Va hacia la esquina Trae carrilleras Y toda la cosa Pero este si es Un hombre Que da la cara Un rudo En toda la extensión De la palabra Trae guerres Vamos Trae balas Y trae cañones Y trae todo el punto norte Pero da la cara Por eso es rudo Por eso es hombre No patán Ni sangrón Payaso Como los técnicos Vamos a ver Aquí se puede producir Un córner suple Va el Pumayer Estrada Bien bajando Y de que forma A latino No Ver la estrella Contra la esquina Muy bien Y aquí Falla la parca Llegan Este es el momento Que puede ser De la definición La enredadera Ocasita Que inventó Su señor padre Dos Tres Y el padre Ayudándolo Contándole más rápido Uff Que emotiva caída Mi querido Andrés Si sensacional No cabe duda Y que forma de remar Contra la corriente Ahora la lucha Se encuentra empatada Y lo mejor Está por venir Jesús Efectivamente Queda uno todavía Queda uno y uno Porque ya rindieron A la parca Ya rindieron a la parca Con la casita Pero está Jerry Estrada Y Heavy Metal Que son los del pique Que son los de la rivalidad Los dos sangrantes Los dos echándole ganasura A Carrana Se los llevan al toque de espaldas Y ahí llega el tirante Contando uno Dos Estuvo a punto de hacerlo Pero Jerry Estrada Sacando la casa Mi querido Arturo No te pongas a gritar No te pongas a gritar No te emociones No, no, no Nada más digo Que quedó en dos la cuenta Pero aquí está Aquí se puede definir la lucha O se empata O termina Los referis Se están alegando Entra la parca Que ya está afuera Paulea a su compañero Se sale Se sale El ye La parca Pues Jerry Estrada Está Muy lastimado Aquí le van a poner Espaldas planas Vamos a ver Qué sucede Cuenta Cuenta Pero Pues cuenta La team No ver Que Por faul Pues es lo que Determina el tirante Campeones de parejas En dos salinos Bueno Mira La ley del talión Así ganó Con trampa Anteriormente Heavy metal Ahora no hubo Ni padre Que le ayudara Así que los rudos Los rudos Los rudos Se están adjudicando El torneo De parejas ¿Por qué? Porque fueron Más inteligentes Más inteligentes Como lo hubo Como lo hubo De ayuda De Tropico Torro Casas A su hijo No mi querido Pero esto fue Verdaderamente Un robo Esto es un atajo Y bueno Pues por Televisa Desde Costa Rica La caravana Tres voces Es triple Leal Bueno pues aquí Estamos viendo Ya una panorámica De lo que es el final Los actuales Campeones de parejas De una manera Pues no muy justa Ni muy leal Ni muy legal La parca Y Jerry Estrada Porque la parca Pauleó Al propio Jerry Estrada Y llegó El tirante Si le alzó la mano Una cosa que verdaderamente Yo no entiendo No tengo palabras Verdaderamente Para explicar La actuación Del tirante Bueno Son ganadores Del torneo De parejas Porque así Porque así Lo determinan Los referentes Todos vimos Lo que sucedió La parca Sin querer Queriendo Le dio terrible Paula Jerry Estrada Pero eso Lo aprovechó Luego aquí Entra Dating Lover A contar Eso es Axtro Al tirante Y pues el papá Papá cotorro No sabía Ni qué pasaba Así que aunque Esté muy enojado Y molesto Víctor Víctor No te enojes Ya perdiste El pato El pato Perdido El de Monterrey Bueno pues así es Como hemos llegado Al final de una función Que verdaderamente Resultó sensacional Y que valió la pena Acabarse la garganta Por servirles a ustedes Ante este entusiasta Público De Poza Rica En el parque Heriberto Ojara De Baseball Gracias Muchas gracias A todos ustedes Estamos llegando Al final de la transmisión Gregorio Núñez En la producción A todos nuestros compañeros Camarógrafos Iluminadores De audio Etcétera Reciban Su agradecimiento Estamos Felices de haberle servido Andrés Maroña Ahí A nivel del cuadrilátero El señor Zúñiga Técnico De un nacimiento Y un servidor Arturo Rivera Que les dice Gracias Sigan con la excelencia De la lucha Triple A Y si no le van A los rudos Guácala de pollo